Entre las universidades en Nacional de Turismo y Experimental Simón Bolívar se firmó un acuerdo interinstitucional con la Contraloría General de la República. El objetivo es impulsar la educación en el país. A propósito de esto, el Contralor Elvisa Moroso señaló que este convenio es de gran utilidad para Venezuela. En este sentido, el Contralor General de la República indicó que este convenio será de gran utilidad para el desarrollo del país, por eso las expectativas son sumamente grandes. Con este convenio que se está realizando con la Contraloría General de la República, el Instituto de Alto Estudio de esta institución, la Universidad del Turismo, la Universidad Simón Rodríguez, busca pues de la excelencia y darle la oportunidad a los trabajadores de nuestra patria, a nuestros funcionarios, tener un título universitario relacionado con esta materia, con la materia de lo que es la administración, el control fiscal, el turismo relacionado con toda esta serie de actividades como una herramienta fundamental del turismo para el crecimiento económico de nuestro país. La primera clase de este convenio empezará el próximo viernes y contará con la participación de 338 estudiantes. Hay 338, pero se presume y está previsto alcanzar los 500 de otras instituciones cercanas que ya han manifestado que van a incorporarse también a esta cita de estudio universitaria que está realizando el Instituto de Alto Estudio, conjunto con estas prestigiosas universidades. Preciso destacar que el Contralor de la República indicó que investigarán a las personas que trabajan en la administración pública y cobran y no ejercen sus labores. En la Cámara de Carlos Lugo, reportó para Noticias Canal I, yo Marlene García.